Muy buenas a todos chavales, que tal vais, como estáis, espero que estéis muy bien, cargados de energía y muy potenciales Bienvenidos a una nueva reflexión, la que he llamado DICE que haces en esta serie de reflexiones Antes de nada, dar las gracias por la aceptación que tuve en la primera reflexión sobre la comunidad de Battlefield De verdad, estoy contentísimo y encantado con la cantidad de comentarios y visitas que tuve Y otra cosilla más que quería comentar antes de empezar, voy a hacer un poco de spam En la descripción vais a encontrar mi canal, ¿vale? Vais a encontrar un enlace, os invito a que vayáis y os suscribáis Puesto que si os gustan los zombies de Call of Duty, a partir de este viernes, este canal se ha dedicado a zomber Es decir, contenido zomber de Call of Duty, easter eggs, guías, etc, etc, todo lo que podáis imaginar Vamos a empezar ya con lo que realmente hemos venido aquí, vamos a dejar el spam Y como he dicho, he titulado a esto DICE, ¿qué haces? ¿Por qué le he puesto el título? Pues bien, porque no sé que está haciendo DICE realmente, de verdad Que no sé que hace con los snipers, no sé que obsesión tiene últimamente con nerfearlos, con bajarlos ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues bien, el que esté puesto y haya visto noticias últimamente Ya sabéis que hay muchísimos canales españoles de noticias Sobre, por ejemplo, la última falla de DICE con el sniper es quitar la bonificación de metros a la cabeza Es decir, ya sabéis, antes teníamos un sniper, pegábamos un tirito a la cabeza Por ejemplo, sacamos 350 metros, pues bien, nos llevamos 100 puntos Más 25, más los 350 a la cabeza ¿Y ahora qué tenemos? Pues nos encontramos que nos dan máximo, máximo, máximo 100 puntos O bueno, si es a la cabeza, 25 más Y eliminación de patrullos, 250 más O sea, ser 175 puntos Mates a 100, 200, 500, 1000, 2000 metros Y yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué DICE está en Battlefield 4 nerfeando tantísimo el sniper? Teniendo una herencia tan buena como es Battlefield 3 y BASC 2 Y ya, por supuesto, no vamos a entrar anteriormente que es mucho mejor Realmente, no sé por qué No sé por qué quiere hacer esto También, en otro espacio nos encontramos con la reducción de la velocidad de bala En algunos snipers, reducción, reducción, perdón Reducción de la cadencia Así como del daño Y por supuesto, nos encontramos el caso de la M40 De la L96, que pasó a ser L115 Que también le bajaron el cargador Un aumento en la scout elite, etc, etc Y yo me pregunto ¿Por qué DICE está haciendo esto? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, es más Decidme vosotros por qué lo hacen ¿Por qué pensáis que lo hacen? Porque yo no lo entiendo Yo, desde mi punto de vista personal Yo quiero creer o creo Que es porque la comunidad se queja Se quejan en plan de que Es que los snipers matan mucho Hay muchísimos camperos Hay mucho tal, mucho cual, vale Hasta ahí puedo entenderlo Pero eso no quiere decir Que jodáis tantísimo el sniper Al punto de que a mí Personalmente, en Battlefield 4 Personalmente Cada vez me da más asco jugar Es decir, yo en Battlefield 4 Ya poca... De hecho, aquí tenéis un gameplay de fondo Que me lo he sacado con la cuenta secundaria De PS4 Que... no sé No es una gran jugada ¿Por qué? Porque no tenía... Realmente no sentía las ganas De jugar a Battlefield 4 de sniper No me motiva No siento esas ganas que tenía antes De sacarme Hostia, voy a sacarme jugadas Necesito sacarme esa jugada Quiero hacer un montaje Quiero hacer un gameplay, vale Actualmente es que no... La verdad, no encuentro las ganas ¿Por qué? Porque sé que voy a tener un sniper Que... Comparado al principio es una mierda Sí Puedo seguir matando todavía Puedo seguir... no sé Sacando jugaditas Sacando cositas Pero... No me satisface tanto como antes Porque conozco como está el juego al principio Y como está ahora El sniper Ojo, ahora el sniper No voy a entrar a criticar Las demás clases Ni las demás armas Etcétera, etcétera Ni por supuesto los vehículos Que eso ya también son tema aparte Que eso ya se lo dejo a gente Que entiende más Como por ejemplo Chemo Chemo8181 Que... Tiene un vídeo De hecho os lo voy a dejar en la descripción Que se llama Hablemos Que os recomiendo muchísimo que veáis Y de verdad Quiero saber por qué hacen esto Porque... Yo os invito a que lo probéis ¿Qué satisfacción os da vosotros ahora? Estar, no sé En jugando salto Defendiendo una base A 100, 200, 300 metros Y meter un tiro en la cabeza A mí la verdad Es que ya no me da más ninguna Que la satisfacción moral Victoria moral He pegado en la cabeza Bien Ya por ejemplo No puedo quedar tan... Bueno, sí se puede Pero es muy muy difícil Quedar siendo sniper En los peores puestos de la partida Es muy difícil actualmente Por no decir que es casi imposible Porque ya no tenemos Esa bonificación Por supuesto Que ya Cuesta muchísimo De les jodar Y por supuesto La cadencia Y la velocidad de bala Ya la verdad Es que es muy difícil Es muy muy difícil Hacer eso Y en fin La verdad Ya no tengo mucho más Que comentar Que no haya dicho Creo que ha quedado Bastante claro Que el sniper Está en decadencia Y yo personalmente Creo que va a seguir así Y esto me produce Realmente miedo Porque no sé Lo que me voy a encontrar En Battlefield 5 Pero no solo En los snipers Sino en vehículos Infantería Modos Mapas Etcétera Etcétera No sé si compartís conmigo Esa preocupación o no Pero No tengo mucho más que decir Y bueno Brevemente voy a decir Algo de Hardline No he hablado de Hardline Puesto que Ese juego es de Visceral Games No tiene nada que ver Con DICE Por lo que es un título Totalmente ajeno a ellos Lo único que voy a decir Es que Hardline Tiene un muy buen sniper De verdad Muy bueno Una buena cadencia Un buen daño Un buen todo Está bastante bien Yo diría que Estaría un poco OP Y nada más chavales Estaré atento A los comentarios Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós